Música 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 Hay un amigo en mí, hay un amigo en mí, cuando eches a volar y tal vez añores tu noción, lo que te digo debes recordar, porque hay un amigo en mí, si hay un amigo en mí, hay un amigo en mí, y cuando sufras aquí me tendrás, no dejaré de estar contigo, ya verás, no necesitas a nadie más, porque hay un amigo en mí, hay un amigo en mí, Música Otros habrá tal vez, mucho más listos que yo, eso puede ser, tal vez, más nunca habrá quien pueda ser un amigo fiel, Música Y tú lo sabes, el tiempo pasará, lo nuestro no morirá, no nunca lo vas a ver, es mejor saber, Música Y hay un amigo en mí, hay un amigo en mí, es así, hay un amigo en mí, Música Música Música